Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Bienvenidos a nuestro informativo del día de hoy a través de canal once TV Aysén, que es transmitido a través de la señal del TV cable local y en nuestra señal online canal once Aysén punto CL y a la vez, también retransmitido a través de milenaria noventa y cuatro punto siete en Puerto Aysén. De inmediato las informaciones, la PDI Aysén informó sobre la incautación y devolución de un vehículo y la detención de seis personas por diferentes delitos. Efectivamente, durante la presente semana se han llevado a cabo seis detenciones en virtud a órdenes de detención emanada de los tribunales de Puerto Aysén y que dicen en relación a los delitos de robo con violencia, robo en lugar no habitado, también hay artículos de infracción al artículo 318 que son las normas de higiene, asimismo también hay arresto por alimentos, por montos que exceden los cuatro millones de pesos y en total fueron seis personas las detenidas. Estas personas fueron una vez ubicadas en sus domicilios con la respectiva orden de detención emanada del tribunal correspondiente, fueron presentadas en audiencia y posteriormente concurrirán a formalización y a las notificaciones que realiza este tribunal. Ellos fueron todos puestos a disposición de los tribunales. Asimismo, esto obedece a las órdenes de investigar que trabaja nuestro funcionario, pero inicialmente el proceso comienza y tiene su génesis en las denuncias que las personas realizan en los cuarteles policiales. Si las denuncias que efectúan las personas que son víctimas de delitos, no podríamos dar inicio a este proceso que finalmente termina en la detención de los responsables de los delitos y también en la incautación de las especies que son sustraídas. De ahí que radica la importancia de la denuncia que efectúe la comunidad en los cuarteles policiales. Asimismo, también y en virtud de una denuncia, pero en su oportunidad efectuada por el Servicio Nacional de Aduanas en el año 2019, personal nuestro de esa oportunidad procedió a la incautación de un vehículo, el que tenía algunas características que eran poco comunes y que dicen relación a documentación visiblemente adulterada y patentes también falsificadas. Es por ello que nuestro personal en ese entonces procede a la incautación del vehículo previa coordinación con el Ministerio Público, posteriormente inicia el proceso de una orden de investigar, a trabajar una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local y que permite establecer que efectivamente el vehículo que estaba acá en nuestra región mantenía su documentación, era falsificada, al igual que las placas patentes, a través del proceso investigativo de las pericias químicas y mecánicas, se pudo establecer que el vehículo se mantenía en la modalidad de clonado y que éste había sido sustraído en Santiago, específicamente en la comuna de Macul, y había sido sustraído mediante un robo con intimidación a su propietario. Finalmente, luego de establecer estas aristas de la investigación, la Fiscalía determinó que el vehículo fuera entregado a su propietario, lo cual se concretó el día de ayer, siendo entregado y posteriormente su propietario lo llevará y lo trasladará a Santiago, donde corresponde. Eso en virtud, como lo señalé anteriormente, a una orden de investigar por el delito de falsificación y también falsificación de instrumento público. Esta investigación nos permite, este la verdad es que es un trabajo en conjunto que realizamos con el Servicio Nacional Nacional de Aduanas y que permitió finalmente detectar este vehículo y establecer a través de nuestras diligencias policiales, determinar la procedencia del vehículo y posteriormente devolverlo a su propietario. Y continúa molesto los vecinos de la calle 5 de Abril por el paso de camiones de alto tonelaje por el sector. La verdad que es cierto que estamos muy alterados últimamente, estos días han sido un caos, nosotros vivimos acá, nadie nos ha tomado en cuenta como vecinos, como personas, como seres humanos. La verdad que es cierto que nuestras casas se están moviendo demasiado, en este momento igual va pasando un camión, igual se notó cómo se mueve y se han roto las cañerías, el camino está totalmente reventado. ¿Qué pasa con nosotros? Somos personas, como digo, somos seres humanos. ¿Quién nos va a arreglar nuestras casas? Porque nuestras casas se están moviendo demasiado, yo ya tengo problemas en el piso de la cocina, estoy muy poco tiempo viviendo aquí y no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, yo llamé a la radio y resulta de que ayer en la tarde vinieron a, tiraron un poco de ripio, estuvieron arreglando, pero la verdad es que es cierto que eso no basta porque resulta que se siguen reventando las cañerías y que responde por los poco y nada vehículos que entran aquí a este sector. La verdad que es cierto que está muy complicado, también las veredas, los vehículos ya están pasando por arriba, las veredas igual se están rompiendo. Entonces quiero saber quiénes son las personas indicadas para solucionarnos nuestros problemas. Yo creo que sí, que las autoridades deberían de venir y estar un rato en las casas para que vean cómo vivimos nosotros realmente. Empiezan a trabajar aproximadamente siete y media de la mañana hasta como a las ocho y media de la tarde. Incluso están entrando camiones más grandes y más se mueven las casas. Estos terrenos jamás fueron preparados para construir acá y cada uno construyó como pudo. Los suelos no fueron preparados, por lo tanto, estas casas, el que pudo comprarlas, las compró a como podía. Pero nosotros, como te digo, insisto, de repente un poco arrepentida de haberme venido a vivir aquí porque la verdad que es cierto que no es vida estar así todo el día, todo el día esto se mueve y ya uno está colapsando. Pero la verdad que nosotros vivimos más de 15 años acá a la calle 5 de Abril, un camino vecinal que se hizo con mucho esfuerzo, con la ayuda de todos los vecinos de acá, de esta ciudad de Puerto Aysén, cuando tuvo la necesidad de salir, pero es un camino vecinal, tal como yo lo vuelvo a decir. Es un camino que se hizo para transitar vehículos a lo mejor de menor tonelaje y transitar en esos tiempos las carretas y los caballos que habían. Entonces, el buen entendimiento es que no está habilitado para vehículos de mayor tonelaje y hoy día es bienvenido el progreso, si el progreso tiene que estar y tiene que llegar, pero las autoridades y la gente que toma las decisiones en este momento debería ver las alternativas que hay para poder buscar otra forma de poder sacar adelante los trabajos. Hoy día tenemos alternativas, está claro si no tenemos la vista, pero ¿qué es lo que pasa? siempre se le echa la mano a los vecinos que están más vulnerables, que a lo mejor no, que hacen poco ruido porque nosotros somos más sumisos, aquí estamos más tranquilos, nunca hacemos ruido, nada porque estamos tranquilos, vivimos toda la vida acá en nuestras casas, nuestras viviendas, pero hoy día nosotros estamos siendo muy perjudicados ya, la gente que tiene vehículos está haciendo perder los vehículos, los vehículos menores, arrastran, porque el camión lo arreglan un momento y al otro momento ya está hecho pedazo la calle de nuevo, porque son vehículos muy pesados y la calle como no está ella para eso, nunca le va a quedar bien, eso digamos las cosas como son, si este camino tienen que hacerlo de nuevo, es un camino donde no transitan dos vehículos de fondo tampoco, tiene una sola vida, no tiene vereda, entonces tienen que entender que hay que mejorar esto, hay que mejorarlo, hay parte que es fiscal o en ancha en la calle, hacen un trabajo decente y podemos convivir y hacer los trabajos y convivir dignamente los vecinos de esta ciudad, aquí tenemos que respetarlo entre todos, pero tenemos autoridades, yo creo ver las autoridades hoy día, los concejales, también deberían pronunciarse y deberían entregarse el asunto, nosotros, yo ayer escuché una nota cuando iba saliendo para Coyhaique, de lo contrario habría apoyado a los vecinos, pero lo pude apoyar, pero yo tengo en mente ya que yo creo que en este momento si no nos escuchan hoy día va a haber que tomar, si no vamos a dejar pasar ningún vehículo, vamos a tomar la calle y no vamos a dejar pasar a nadie, entonces yo creo que antes que eso ocurra deberían ellos tomar cartas en el asunto y empezar a trabajar para que solucionemos el tema y saquemos adelante todo junto con la armonía. La empresa Mowi realizó entrega de kits sanitarios a la Asociación Gremial de Profesionales de la Belleza de la Comuna de Aysén. Estamos muy contentos, hoy día hemos hecho entrega de 19 kits sanitarios para los integrantes de la Asociación Gremial de Profesionales de la Belleza de la Comuna de Aysén. Mowi hoy día respondiendo un compromiso a una solicitud que nos hicieran llegar de parte de este gremio para poder colaborar con estos kits sanitarios, elementos de protección personal que sin duda son muy importantes y que hoy día estamos seguros vienen a reforzar cada una de las medidas de prevención que están siendo implementadas por estos centros de atención. Esperamos que sean de utilidad para cada uno de ellos, enviamos un afectuoso saludo y la invitación por supuesto es al autocuidado, a la prevención y a cuidarnos entre todos. Lo encuentro genial, estamos súper agradecidos de que Mowi nos pueda apoyar en estos momentos de pandemia, así que como les digo, llega un muy buen momento la ayuda que nos están entregando. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad en este contexto? Que no se depriman, que hay que acostumbrarse a esta nueva realidad y que hay que seguir trabajando para poder salir adelante entre todos nosotros y que la pandemia en algún momento ya se va a acabar, así que ánimo. Me parece súper bien porque nos hemos necesitado harta ayuda porque bueno, a todos nos ha tocado esta pandemia. ¿Algún mensaje? Sí, bueno, que hay que tener paciencia y darle para adelante nomás porque ya todo pasará. Ánimo para todos. Ya dos emergencias concurrió bomberos en el día de ayer, así lo da a conocer el comandante del cuerpo de bomberos de la comuna de Aysén. Aproximadamente a las 13.56 se alerta nuevamente al nivel 1.3.2 que en el sector de pasaje 1, casa número 6, cerca de, por si lo arrebando, cerca del hospital, se había provocado un principio de incendio. A este lugar concurren dos unidades del cuerpo de bomberos de Aysén, efectivamente controlando la situación, percatándose de que esto se había iniciado al exterior de la casa habitación, producto de la limpieza de una combustión y el cual depositaron las cenizas en el exterior, las que habían provocado un principio de incendio que en primera instancia fue controlado por los mismos dueños de la propiedad. Y luego bomberos aseguró la escena, no hubo mayores daños ni lesionados. Siendo ya las 16.57 horas de la tarde, alertado por el nivel ABC, se nos comunica de un incendio de pastizales o quemadas de basura que lo denominamos nosotros en el sector de la planta de reciclaje, cerca de la planta de reciclaje, al lugar que ocurrieron tres unidades, percatándose de que se trataba de la quema de basura, pasto y un árbol que se encontraba en ese momento ardiendo, controlando, no es cierto, rápidamente esta situación y no provocó tampoco daños a viviendas ni otra, ni lesionados en el lugar. Y en la localidad de Chile Chico, dos viviendas y dos vehículos fueron consumidos totalmente por la acción del fuego. Pasamos a revisar entonces la siguiente información. A las 5.58 recibimos la primera, el primer llamado a emergencia, nuestra línea de emergencia 132 de bomberos, de lo cual despachamos inmediatamente tres unidades, cuatro en general, pero tres unidades de agua, con bomberos de ambas compañías trabajando, tratando de evitar también la propagación a la casa aledaña, lamentablemente tenemos puntos en contra, como es el viento, tema atmosférico, y tenemos el tema de las casas, que son casas pareadas, entonces de material ligero, sumamente rápido de que se propague el fuego en sí. Pero se trabajó lo más rápido posible con todos los bomberos de ambas compañías, primera y segunda compañía. Comandante, a pesar de que trabajaron rápido las compañías de bomberos, no se pudieron sacar los automóviles que vemos que están ahí sin estrado. Así es, bueno, yo no sé quién es el alto propietario, lo desconozco, desconozco también la causa por qué no se podían sacar los vehículos, de hecho tuvimos que hacer una entrada forzada al portón para poder ingresar y trabajar de mejor forma, y realizar lo que es inmediatamente el ataque con una línea presurizada a los dos vehículos, sobre todo al que se encuentra atrás, que es un vehículo, entre comillas, casi nuevo. Por el momento no, el personal del SAMU se activó inmediatamente a la vez de la emergencia, el personal del SAMU junto al carabineros, prestando su apoyo, carabineros acordonando las calles en realidad, para favorecer también la labor con más facilidad al personal de bomberos, y el personal del SAMU también que chequeó a la señora propietaria de la casa aledaña, que andaba bastante complicada en esta situación, que es complicado para todos, pero me dicen que se encuentra bien, así que por el momento personal de bomberos no hay ninguno lesionado tampoco. El ministro de la Corte Suprema sostuvo encuentro virtual con autoridades y también funcionarios del área judicial de nuestra región de Aysén. Primera vez que yo hago una visita a cortes de apelaciones mediante esta técnica. La verdad, las cosas que el control sobre el desempeño profesional puede hacerse bien, es una cuestión de información, la cercanía que proporciona la presencia se echa de menos, evidentemente. Un contacto bastante completo con la Corte de Apelaciones, también recibimos algunas personas naturales que plantearon algunas pequeñas dificultades, que fueron atendidas de manera oportuna, y eso también ha sido tranquilizador. En la medida que podemos solucionar algunas dificultades, eso es bueno, eso es bastante positivo. Estuvo bien, nos enteramos de cosas importantes. La zona no tiene funcionarios que estén afectados por el virus, se mantienen buenas condiciones de vida, pregunté por ejemplo por los bienes fiscales, están bien mantenidos, hay unas estrechezas en Aysén, que requiere una construcción mucho más amplia, se me informó. Revisamos a continuación información de última hora a través de nuestro departamento de prensa. Muchas gracias, Presidente. Ciertamente abordar los temas que tienen que ver con el retiro de los fondos previsionales no puede ser motivo de alegría. Ciertamente es una situación lamentable, pero frente a la falta de acción por parte del gobierno, de entregar soluciones de cara al país, frente a la crisis económica que hoy día viven cientos de familias chilenas, sobre todo aquellas que viven en zonas australes, en la región de Aysén, en la Patagonia y también en el extremo norte, es que tenemos que apelar a este tipo de proyectos. Y lo primero que hay que decir que este retiro del 10% que se aprobó en la Cámara de Diputados se tergiversó en el Senado. Y lamentablemente ese proyecto está hoy día desahuciado en el Senado por los señores senadores. Yo creo que es importante que eso se diga de cara al país, porque hoy día lo que estamos tramitando es un proyecto del gobierno y que efectivamente lo vamos a aprobar con muchas modificaciones, porque gracias a la discusión que se dio al interior de la Comisión de Trabajo, en fin, de la Cámara de Diputados, se logró hacer ajustes y mejorarlo, pero creo que el espíritu no era este proyecto, era el que salió de esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, hoy día estamos frente a una disyuntiva y vamos a aprobar este proyecto que permite el retiro de un millón de pesos aproximadamente hasta cuatro millones trescientos cincuenta y siete y aquellos que tengan menos de un millón y tanto puedan retirar la totalidad de su fondo y, por supuesto, se contempla un elemento que ha sido cuestionado transversalmente por toda esta Cámara de Diputados, que tiene que ver con el impuesto que se quiere meter a la clase media. Yo quiero decirles que aquellas personas, ese es el proyecto del Gobierno que estamos discutiendo hoy día, que ganen un millón novecientos bruto, es decir, un millón y medio líquido, tendrán que pagar impuestos. Yo quiero decir que voy a aprobar, voy a respaldar una indicación para que no se apliquen impuestos para quienes opten por el retiro de su fondo, aquellos que tienen más de este monto, que ganan más de este monto, porque atenta contra la clase media, familias que hoy día tienen sus emprendimientos quebrados, producto de la pandemia y la cuarentena en muchas comunas del país. Quiero reiterar que este proyecto es una alternativa, no es el ideal, pero es una alternativa para que la gente pueda tener durante el mes de diciembre este retiro del 10%. Ahora quiero hacer un llamado final al Gobierno a dar una solución a aquellas familias que hoy día tienen pensiones por rentas vitalicias y del antiguo sistema estatal, que se les busque una alternativa. Son adultos mayores, gente modesta, gente pobre, que no han podido acceder a este beneficio al 10% y que están relegados. Por lo tanto, yo hago un llamado a toda esta Cámara de Diputados y al Gobierno. Gracias, Presidente. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Nuestra planta para hacerla potable, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Apenas Patagonia. Apenas Patagonia. La 땅. Nozuz ochetzt. Apenas Patagonia. Gracias por ver el video. Empresas Cortés, construyendo la Patagonia, siempre. Un nuevo espacio con el periodista Marcelo Uribe, que habitualmente todos los jueves nos acompaña en las pantallas de este medio de comunicación, como es Dulce Patria. Que esté muy bien, será hasta el día de mañana.